Vamos a cantar una canción Entonces tenemos Algunas canciones, algunas sorpresitas Pero antes que nada Vamos a cantar esta canción Que fue la primera que grabamos juntos Y luego ya después La vamos a cantar otras canciones En las rodas Vista a ver así ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué va a estar pronto? ¿Qué va a estar pronto?